Llega la selección argentina a su hotel de concentración acá en el centro de Guayaquil, el hotel Oro Verde, fuerte contingente de policial y también de tránsito que acompaña acá a la selección albiceleste, toda una euforia total por la llegada del astro rey de Messi. Este martes la selección de Ecuador recibe a la Argentina de Messi, la albiceleste arribó este lunes por la noche a Guayaquil donde se disputará el partido en el Estadio Monumental. La llegada de la Argentina a su hotel fue una auténtica locura, alrededor de 700 personas se esperaban a las afueras con la esperanza de ver de cerca al astro argentino, pero los cientos de aficionados de Messi tendrán que esperar un poco más porque la seguridad fue extrema y no se pudo ver a Messi más que bajarse del bus y directo al hotel. Así fue la llegada de Leo Messi y el tremendo recibimiento que tuvo en Ecuador, donde se disputará el último partido de eliminatorias rumbo a Qatar. ¡Suscríbete al canal!